...a cada uno. Señor Presidente, muchas gracias. Queremos agradecer y saludar a los señores y señores senadores de la plenaria. Quiero presentar esto de manera esquemática y muy rápido. El tema de la crisis hospitalaria es una auténtica realidad que se viene escalando desde hace mucho tiempo. Nosotros hemos asistido a todos estos debates y hemos mostrado las cifras y la situación real. El día de hoy quiero hacer una actualización de esa situación para denotar la gravedad del asunto. En primer lugar, el tema de la cartera hospitalaria. En una muestra de 140 hospitales con corte a junio de este año, ya siendo la suma de 5.8 billones de pesos, con un 58% de cartera vencida, es decir, cartera que está por encima de los 60 días. Los principales deudores del sector hospitalario son, en su orden, la nueva EPS, Caprecon, Comeba, Sabia Salud, Salud Cop, Elfosiga, Salud Vida, Café Salud, Envisalud y CoSalud. Esas instituciones suban una cartera de 2.6 billones con un 63% de cartera vencida. Pero como el asunto de la cartera se ha convertido en algo que parece paisaje, porque es muy frecuente la presentación, nosotros recibimos el trabajo de mirar cuál es el impacto real de la cartera en la vida real de las instituciones hospitalarias. Hicimos una encuesta reciente. A 114 grandes hospitales del país que representan cerca del 20% de todas las camas instaladas. Y encontramos lo siguiente. El 23% de esos hospitales ya se han retrasado en el pago de la nómina. Al 17% de esas entidades ya le ha renunciado el personal. El 28% ha tenido que reducir su nómina. El 75% acepta que entran en morosidad con todos sus proveedores. El 28% y estos son los datos más preocupantes, han contraído sus servicios, es decir, han disminuido los turnos de la atención. El 6% ya aceptan que han cerrado servicios y el 51% ha dicho que tienen un nivel de endeudamiento superior al normal para poder pagar la nómina y los proveedores. El cuarto punto. Nosotros nos hemos reunido con el gobierno nacional y hemos asistido a estas sesiones. Hemos solicitado auxilio. El gobierno este año expidió un plan de choque para tratar de conseguir recursos adicionales por 1.5 billones de pesos. Hasta el momento se ha ejecutado un 33% ese plan. Va a entender la liquidación de entidades problemáticas como Caprecon y Salucot, que son los principales deudores en cada uno de los regímenes. Pero esas acciones se están haciendo con endeudamiento, con bonos, que son cuestiones que nosotros creemos que se quedan insuficientes. Le estamos pidiendo al gobierno que haga un pacto de estabilidad para que el incremento de la autocesal iguale al incremento de las tarifas y del impuente. Pero venimos a esta sesión a pedirles a ustedes un verdadero llamado de emergencia que nos ayuden en varias cosas en el corto plazo. La primera, el proyecto de ley 77 y 24, que está caminando y que está en la mitad del trámite. Hay cuatro cosas muy importantes. Anticipar el pago de las deudas con las EPS en liquidación al segundo reglamento de las EPS. Mantener las condiciones de los hospitales universitarios acreditados y aplazar cinco años ese plazo para que ellos no pierdan su condición de entidad universitaria. Puedan recibir recursos, especialmente los públicos, de estampilla por hospital. Que se puedan usar fondos remanentes en diversas fuentes y además que se pueda cambiar la presupuestación de los hospitales públicos pasando a la prueba de su prestación por el estimado de ingresos. Segundo, gran depusión para ustedes. El presupuesto general de la Nación. La ley ya fue aprobada. Ya se ha avanzado. Ya están los grupos. Pero sabemos que hay ahí algunas maneras de mover, por ejemplo, dentro del rango del servicio de la deuda y liberar plata que pueda servir para dar liquidez en el corto plazo para temas como recursos... Sena, doctora Olga Lucía, su guarda, por favor. Les pido que sean... Es que tienen que ser muy concretos en que dividirse el tiempo. Yo no puedo convertir, señores senadores, con todo respeto, la comisión en la plenaria. Le voy a dar 30 segundos para que termine. El tercer punto que les estaba diciendo es que el segundo, el presupuesto sectorial. Ahí tiene que dedicarse recursos para el método, para el pago de esas liquidaciones y para fundar la su cuenta de garantía. En la ley que ustedes están hablando, del cupo de endeudamiento se tiene que aumentar el monto para que realmente esos buenos sean suficientes para la liquidación de actividades como Sanucot y como Capricot. Y por último, nosotros creemos desde el gremio hospitalario que se debe reiniciar en algún momento, más que un trono que tarde, el S1 reforma estructural para el sistema de salud. Muchas gracias. Muy buenas tardes, señor presidente. Muchas gracias. Un saludo a todos los senadores. A ver, como le decía el senador Uribe, en el día de hoy ha hecho las mesas de conciliación en Gisela, nos quedamos bastante preocupados. Preocupados porque la red pública definitivamente no tiene cómo terminar el año. En este momento ya tienen anuncios de los proveedores de medicamentos de suspensión de los servicios, pero obviamente que no hay pago de estas entidades. Con la esperanza de que la circular 030, teniendo en cuenta que estaba la superintendencia, que estaba la comisión, una representante de la comisión séptima, que ya nos habían anunciado por la comisión que se había generado que realmente se iba a cumplir lo que dice la norma y es que iban a existir acuerdos de pago. Pues contrario a ello, encontramos que las EPS y el sistema de café de salud llegaron diciendo no podemos llegar a ningún acuerdo de pago. Porque definitivamente lo que es el grupo de salud fue nueva delictiva y en el caso de salud fue la estamos esperando a qué va a pasar. Cuando hablamos ante el tema de la superintendencia de la suspensión de los servicios porque no tenemos cómo laborar, hablaban entonces de generar unos acuerdos de pago, pero acuerdos de pago diferidos a seis meses, incluso a partir del mes de diciembre. O sea, no están solucionando la situación. Hay un tema que es grave y recordemos que la ley de presupuestos no permite a los hospitales trabajar sino con recaudo. Al no tener recaudo en este momento, los hospitales de mediana y alta complejidad están sin poder terminar el año, no tienen ya que pagar sus nóminas y vamos a tener a nivel nacional lo que en este momento ya está ocurriendo en regiones como Guajira, en donde el hospital de Marcado está cerrado, en donde el hospital de Florida Blanca, en Santander, está cerrado. Recientemente, en el caso de Solución Salud del MECA, que tiene la IPF de 16 municipios, no tiene cómo terminar el año. Si no nos llevan recursos a los prestadores, realmente vamos a tener un cierre dualísimo en la prestación del servicio a los usuarios. Con una grabante adicional, cuando se habla de veces en particulares, como el caso de Temero, la excusa es que tienen un acuerdo con el Ministerio y que los pagos se hagan en el 2016. E incluso, y preparan a los gerentes para que simplemente cerraran servicios, porque al cerrar servicios no van a tener saturación. Entonces, la pregunta es qué está pasando con los usuarios y quién va a definir, a defender realmente al usuario que está quedando a la deriva, porque los prestadores, obviamente, ya no van y ya no tienen la capacidad de prestar estos servicios. En este momento, hay acuerdos de pago, o hay incumplimiento con las circulares 014 y 016, en donde hospitales como el Hospital Santa Mónica de los Pedradas le tienen un déficit del último trimestre de 2.400 millones de pesos. A pesar de que en su operación tiene un superávit, repito, no tiene cómo terminar el año y le va a tocar suspender lo que tiene que ver con todo lo que es consulta cero, porque no tiene cómo garantizar la entrega de medicamentos y ya incluso anunciaron a partir del 1 de septiembre, 5 de diciembre, perdón, si no hay recursos que ya no tendrán cómo garantizar la prestación de servicios para EPS como Salud y Café Salud, que son las 12 EPS en el departamento de Arrizarán. Muchas gracias. Muchas gracias. Doctor Luis Alberto Martínez de AESA. Buenas tardes. En el departamento de Antioquia empezamos este año con una cartera 509 mil millones de pesos, luego en marzo ya iban 653 mil millones, en junio terminamos con 675 mil y hoy arriba a los 750 mil millones. En nueve meses ha crecido alrededor del 50%. Ya los hospitales públicos del departamento han absorbido la liquidación de Cóndor, Sol Salud, Confenalco, Caprecon y próximamente Salucop, alrededor de 200 mil millones de pesos. Es una irresponsabilidad va a seguir liquidando EPS sin tener soporte de cómo pagarle a los hospitales públicos y privados del país. Este año se redujo alrededor de 950 mil millones de pesos de los recursos para los territorios, para los departamentos puedan pagar las actividades que están por fuera del POS. Al departamento de Antioquia le rebajaron 95 mil millones y hoy el departamento de Antioquia tiene una edad de 200 mil millones con los hospitales públicos y privados del departamento. No tiene cómo pagarla. Esto produjo algunos efectos. El 33% de los hospitales públicos han cerrado camas. El 40% de los hospitales del departamento de Antioquia han reducido la nómina. El 80% de los hospitales tienen deudas a más de 60 días con los proveedores que ya les suspendieron la dispersión de medicamentos, material médico quirúrgico y demás. El 58% tiene deudas con el personal tercerizado, especialistas, ginecostétras, médicos, internistas, etc. El 23% tiene deudas con personal de planta vinculado. El 85% tiene compromisos incumplidos con las EPS que se han hecho por acuerdos de pago. Tenemos un espacio alrededor de 500 mil millones de pesos. Dos propuestas no más. Inyección de recursos al sector de manera urgente en lo que tiene que ver la responsabilidad del Estado con las EPS en liquidas y en pruebas de liquidación. El Estado delegó una responsabilidad que es propia en un tercero. Ahora no se puede hacer el de la oreja mocha. Y ahí tenemos una posibilidad en la ley de endeudamiento y también en la próxima ley de traslados presupuestales trasladarle recursos a los entes territoriales para que puedan asumir las deudas. Los próximos gobernadores van a encontrar un hueco ahí tremendo unas deudas por los no post con los hospitales públicos y privados. Muchas gracias.